El darte cuenta de la evolución que han sufrido los mecanismos, las municiones y las características técnicas de las armas es algo destacable. Y en mi visita al SHOT Show en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, no podía desaprovechar la oportunidad de disparar armas antiguas y armas extrañas o de las cuales posiblemente nunca has escuchado pero que tienen una gran importancia histórica. Visite Battlefield Las Vegas, un campo de tiro donde puedes disfrutar la gran experiencia de disparar toda clase de armas, desde las más pequeñas hasta las más grandes y poderosas. Battlefield Las Vegas tiene una de las colecciones de armas de fuego más gigantescas, variadas e interesantes que pueden existir en Estados Unidos. Por lo tanto dije, ¿por qué no mostrar a mis suscriptores las mejores joyas antiguas de su arsenal y las armas más extrañas y poco accesibles que tienen disponibles? La dinámica de este video consistirá en darte una pequeña reseña de las armas más antiguas y extrañas que tiene esta compañía en su arsenal y posteriormente las probaré de lleno en su campo de tiro. Disfrútalo. Pistola Luger P08. Arma antigua. La pistola Luger o pistola para Bellum se hizo popular gracias a su empleo por Alemania durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aunque los primeros modelos de la Luger fueron fabricados en calibre 7.65x22 para Bellum, el modelo P08 fue reconocido por ser la pistola para la cual se desarrolló el famoso cartucho 9x19 para Bellum. Esta pistola resultó ser muy efectiva y barata y por lo tanto se produjo en grandes cantidades. La Luger ha alcanzado un estatus legendario y ha ganado un seguimiento dedicado tanto entre los tiradores como entre los coleccionistas de armas. Nambu tipo 14. Arma rara. La Nambu tipo 14 fue una pistola semiautomática. calibre 8 milímetros producida por la empresa japonesa Koishikawa Arsenal. Fueron diseñadas por Kijiro Nambu y tuvieron un amplio servicio durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. La Nambu tipo 14 fue adoptada oficialmente por suboficiales del ejército imperial japonés en 1927. En la historia se produjeron unas 400.000 unidades. Dada la pobre calidad del acero y de las pistolas japonesas de aquella época, la Nambu tipo 14 era muy inferior en materiales y en calibre a comparación de otras como la Colt M1911 o la Walther P38 alemana. M16A1. Arma antigua. El M16A1 es la designación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para una variación del fusil AR-15. Fue desplegado por primera vez en la Guerra de Vietnam. El M16 ha sido ampliamente adoptado por ejércitos de todo el mundo. La producción total de fusiles M16 desde el inicio se calcula en unos 8 millones, siendo el arma más producida de su calibre. En general el M16A1 es un buen rifle. Es muy ligero, preciso, ergonómico y tiene un retroceso muy bajo. El principal inconveniente es su falta de fiabilidad en ciertas condiciones climáticas o de terreno, por lo cual ha ganado mala fama histórica. Más 49-56. Arma rara. El Más 49-56 es un fusil semiautomático francés que reemplazó a los diversos fusiles de cerrojo en servicio de las Fuerzas Armadas francesas. Comenzó a ser producido desde 1949 y fue suministrado a todas las ramas del ejército francés. En general los fusiles Más 49 y Más 49-56 se ganaron la reputación de ser precisos, fiables y sencillos de mantener en ambientes adversos, aunque estéticamente no es un arma llamativa y es considerada por muchos expertos como chatarra. Stormgeber 44. Arma antigua. El STG-44 o Stormgeber 44 combinaba las características de los subfusiles y los fusiles automáticos y está considerado históricamente hablando como el padre de los fusiles de asalto modernos. Las tropas francesas capturaron varios de estos fusiles en Argelia y determinaron que provenían de Checoslovaquia. Algunos otros llegaron a manos del Vietcong durante la guerra de Vietnam y todavía es empleado en cantidades muy limitadas por guerrillas de Medio Oriente y países africanos. Según datos históricos, armas más modernas como el M16 y el AK-47 recogieron muchas soluciones técnicas del STG-44, que fue el primer rifle de asalto producido en masa y hasta mayo de 1945 se llegaron a fabricar más de 400 mil unidades. Hubo un fallo, hubo una doble alimentación. Lo está reparando nuestro instructor, él lo tiene que reparar por medidas de seguridad. Y bueno, vamos a seguir. Sten MK5, arma rara. El subfusil Sten de 9 milímetros fue utilizado por las fuerzas de la Commonwealth durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Sus características más notables eran su diseño sencillo y su bajo coste de producción. El modelo 5 fue el más utilizado por los paracaidistas y fue usado en Normandía. Se estima que fueron producidos en sus diversos modelos unos 4 millones de Sten durante los años 1940. El Sten dispara de forma automática munición 9x19 milímetros y fue ampliamente utilizado por las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se dice que esta arma fue la que salvó a los británicos de las garras alemanas. Muchos Sten fueron desechados y han terminado en naciones y conflictos del Tercer Mundo. M1 Garant, arma antigua. El M1 Garant es un subfusil semiautomático de calibre .3006 que sirvió como el arma estándar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y un tiempo limitado durante la Guerra de Vietnam. Según registros, el fusil M1 sirvió con distinción y de hecho, el general George S. Patton lo llamó el mejor implemento de batalla jamás concebido. Este rifle semiautomático sirvió a las tropas americanas en los campos del norte de Francia, las costas de Okinawa, el calor seco de África y la humedad opresiva de Filipinas. En el campo de batalla, el M1 Garant dio a la infantería estadounidense una tremenda ventaja de potencia de fuego sobre las tropas del eje que todavía llevaban rifles de cerrojo como el K-98. Además, el pesado cartucho del M1 de 3006 ofreció un poder de penetración superior. M3A1 Grisgore, arma rara. El M3 es una subametralladora de calibre .45 adoptada por el ejército de los Estados Unidos en 1942. El M3 fue conocido como la engrasadora debido a su similitud con la herramienta. Se dispara de forma totalmente automática a una velocidad de unas 400 rondas por minuto. Esta velocidad de disparo relativamente lenta ayuda a controlar el poder del fuego, aunque también puede ser una desventaja. Después de la Guerra del Golfo de 1991, el M3 comenzó a desaparecer del ejército de los Estados Unidos después de unos 50 años de servicio. El M3A1 es poco común en el mercado de coleccionistas y una engrasadora original y registrada se vende por varios miles de dólares. MP40, arma antigua. El MP40 fue un subfusil muy popular entre las tropas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Fue utilizada principalmente por unidades de infantería mecanizada y paracaidistas. El MP40 destacaba en el combate a corta distancia, pero era menos efectivo a campo abierto. A finales de la guerra se habían construido más de un millón de MP40. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los soldados alemanes llevaban rifles K-98 o MP40, ambos considerados como armas estándar. También este subfusil estuvo involucrado en el conflicto de Indochina y más adelante en las guerras de Corea y Vietnam. Era un arma muy fiable y de fabricación muy económica. Tenía un retroceso relativamente débil aun cuando se disparasen ráfagas debido a su baja cadencia de fuego. Armashank.com Carl Gustav Swedish K, arma rara. El Kulsprutepistol M45, también conocido como Carl Gustav M45, o el K-Sueco, es un subfusil calibre 9 milímetros diseñado por Gunnar Johnson. El M45 fue diseñado tomando prestados elementos de varios otros subfusiles como el MP40 alemán, el Sten británico y los subfusiles soviéticos PPSH-41 y PPS-43. Durante la Guerra de Vietnam, los SIL de la Armada de los Estados Unidos emplearon el Carl Gustav M45 ampliamente y también fue usado en operaciones especiales por agentes de la CIA. PPSH-41, arma antigua. El PPSH-41 fue un subfusil soviético diseñado por George Shpagin como una alternativa barata y simplificada del subfusil PPD-40. Fue una de las principales armas ligeras de las Fuerzas Armadas Soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos frecuentemente armaban regimientos e incluso divisiones con este subfusil, otorgándoles una gran potencia de fuego a corta distancia. La cantidad total de subfusiles PPSH-41 fabricados durante la Segunda Guerra Mundial se estima en más de 6 millones. El Vietcong todavía empleaba a finales de la década de 1970 el subfusil chino tipo 50, una copia sin licencia del PPSH-41. La fabricación era extremadamente sencilla, pero a pesar de ello el PPSH-41 siempre fue fiable incluso a bajísimas temperaturas. AIMS, arma rara. El rifle de asalto rumano AIM es una versión de licencia del AKM soviético con algunas mejoras menores. Fue adoptado por el ejército rumano en 1965 como el modelo Pusca Automata 1963. Es un arma de fuego selectivo operada por gas de calibre 7.62x39 milímetros. Esta arma no se atasca ni falla en las peores condiciones posibles y puede ser desarmada en unos minutos sin usar ninguna herramienta. El AIMS estaba destinado a las tropas aerotransportadas. Armashark.com Thompson M1928, arma antigua. El subfusil Thompson es una metralleta estadounidense que se hizo infame durante la época de la prohibición, siendo un arma firma de las mafias en los años 20 y 30 en los Estados Unidos. La Thompson era también conocida como Tommy Gun o la máquina de escribir de Chicago. El Thompson fue famoso entre soldados, criminales, la policía, el FBI y civiles debido a su cartucho .45 ACP y su alta cadencia de fuego en automático. Tiene un significado considerable en la cultura popular especialmente en la Segunda Guerra Mundial y se encuentra entre las armas de fuego más conocidas de la historia. Según los estándares de aquellos tiempos, el Thompson era una de las armas más efectivas y confiables disponibles en ese entonces. El modelo 1928 fue el primer modelo ampliamente utilizado por las fuerzas militares, en especial por el cuerpo de Marines. Hoy en día, las Thompson tienen una gran demanda entre los coleccionistas. FN-FAL, arma antigua. El FN-FAL es un fusil de combate automático de calibre 7.62 milímetros y citando al sargento Jaime, el FAL es un arma hecha para la guerra. Es uno de los fusiles más conocidos y utilizados del mundo. Se trata de un fusil que marcó la historia del siglo XX y fue adquirido por más de 90 países, entre ellos muchos ejércitos sudamericanos y centroamericanos. En todas las guerras u operaciones en las que combatió, siempre se reveló como una excelente y confiable arma de fuego y fue conocida también como la mano derecha del mundo libre. Estuvo bastante fuerte. Es un arma que no te deja controlarlo en automático, realmente. De hecho, el instructor nos dijo de... Cuando lo vayas a hacer en automático, no apuntes a la cabeza porque no le vas a dar. Entonces, mejor manténse derecho, lánzate más, mientras que el proceso sea menor. Creo que fue un buen consejo de su parte. Y sí, creo que es una de las cosas que he disparado, que he tenido más retos, pero excelente disparado. La Beakers es una ametralladura de calibre 7.70 milímetros enfriada por agua y fabricada originalmente para el ejército británico a comienzos del siglo XX. Estuvo en servicio desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta la década de 1960. El peso del arma variaba según el montaje, pero oscilaba entre los 11 y 12 kilogramos. A esto debemos sumar el trípode que pesaba unos 18 a 23 kilogramos. Requería un suministro de unos 4 litros de agua para accionar su sistema de enfriamiento por evaporación y evitar el sobrecalentamiento del cañón. La Beakers tenía una cadencia de tiro de 450 a 600 disparos por minuto y un alcance efectivo de 740 metros. Ametralladora RPD. Arma antigua. La RPD es una ametralladora ligera desarrollada en la Unión Soviética por Vasily Dektyaryov, que dispara el cartucho 7.62 por 39 milímetros. Fue utilizada ampliamente durante la Guerra de Vietnam, siendo la ametralladora ligera estándar del Vietcong. Ametralladora Lugis, que es una ametralladora ligera, es una ametralladora ligera a la arma rara. La Lewis fue una ametralladora ligera diseñada en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial y fue usada en este conflicto por las fuerzas del Imperio Británico. La Lewis es fácilmente identificable debido al amplio tubo de enfriamiento alrededor del cañón y al cargador montado en la parte superior del arma. Su cadencia era de 550 disparos por minuto y pesaba unos 12 kilogramos. Los alemanes se enfrentaron por primera vez a la Lewis en el año 1914 y la apodaron la serpiente de cascabel belga. No obstante, durante la Segunda Guerra Mundial, la armada imperial japonesa usaba la ametralladora tipo 92, que era esencialmente una copia de la Lewis. Armashark.com Lanzagranadas M79. Arma antigua. El M79 es una escopeta lanzagranadas monotiro de 40 milímetros y fue empleado por primera vez durante la Guerra de Vietnam. La M79 puede disparar una amplia variedad de proyectiles de 40 milímetros, detonantes, antipersona, fumígenos, perdigones, flechetes y bengalas. Algunas unidades SIO y las fuerzas especiales emplearon el lanzagranadas M79 en Irak. Vamos a disparar un lanzagranadas, pero amigos, obviamente no vamos a hacer una explosión, no es un lanzagranadas real como lo conocemos que va a generar una explosión gigante. Es en una ronda especial. Este es, digamos, como un depósito para esta munición de calibre M12 de escopeta. Se cambió el mecanismo de lanzagranadas M79 que un momento les voy a mostrar y se coloca aquí dentro y es como disparar una escopeta. Realmente no va a generar una explosión, pero sí. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Escopeta Old Western Coach. Arma antigua. Esta es básicamente una escopeta de doble cañón. Estas armas se conocían como escopetas recortadas o pistolas de mensajero en el salvaje oeste americano y usaban comúnmente pólvora negra de calibre 10 y 12, por lo que la patada es bastante fuerte. Ametralladora Maxim M1910. Arma rara. La pulemiot máxima Nastanke Sokolova o ametralladora Maxim era una ametralladora pesada empleada por el ejército imperial ruso durante la Primera Guerra Mundial y por el ejército rojo durante la Segunda Guerra Mundial. El ingeniero inventor Iram Stevens Maxim mostró personalmente a los zares rusos esta ametralladora en San Petersburgo en 1887. Tras el éxito de su demostración, el ejército zarista compró varias unidades para el ejército imperial ruso, quien le sacó el máximo provecho. Increíblemente, la ametralladora Maxim genera 600 disparos por minuto. Armashark.com Ametralladora M60. Arma antigua. La M60 es una ametralladora de propósito general desarrollada por Estados Unidos en los años 1950 y la cual está basada en el diseño de las armas alemanas MG42 y FG42. La M60 es alimentada mediante cinta, accionada por los gases de disparo y utiliza el cartucho 7.62x51mm OTAN. A causa de su peso, durante la Guerra de Vietnam fue apodada como La Cerda. Pese a ello, la imagen de la ametralladora ha quedado ligada a la lucha en la jungla durante la Guerra de Vietnam y también como el arma de Rambo por ser utilizada con especial importancia por este personaje en sus películas. Guau, es un arma que se disfruta mucho disparar. Bueno, está en una montura, en un tripié. Obviamente, no sentía el retroceso que realmente tiene el arma. El típico yo creo que se inventó gracias al M60 el arma que acabo de disparar. Por esa razón, la gente que disfruta de la naturaleza definitivamente apreciará esta herramienta. El fabricante, Sun Loutu, asegura que Annihilate FA3 realiza 15 funciones diferentes. El mango tiene un revestimiento antideslizante. La superficie de la pala está hecha de acero al carbono, sólido, de alta calidad y tratado térmicamente. El borde lateral afilado permite utilizar la pala como un hacha para cortar leña. Además, el impacto de la herramienta es tan potente que incluso puede cortar piezas metálicas pequeñas. Annihilate FA3 también se puede utilizar para cortar árboles. Presta atención al botón en la base de la cuchilla. Permite ajustar el ángulo de inclinación de la pieza metálica, convirtiendo la herramienta en un azadón o, si se desea, en un pico. El mecanismo de pala es tan poderoso que puede soportar el peso del cuerpo humano. El mango consta de varias partes. Si es necesario, se desmonta y en su interior se esconde un cuchillo increíblemente afilado y un silbato de rescate. Esto último ahuyentará al atacante y atraerá la atención de los rescatistas. La presencia de una luz incorporada también es una ventaja. Es hora de pasar de la artillería pesada a algo más simple, más compacto y más accesible. Pero eso no significa que Pure Flame Mini no vaya a ser de utilidad para los viajeros. El gadget que ves en la pantalla es apenas más grande que una manzana. Al mismo tiempo, dentro de esta caja se ocultan funciones muy geniales. Pure Flame Mini se arma en unos pocos segundos, convirtiéndose en una poderosa estufa de senderismo con tres modos. El primero será útil para hervir agua. En el segundo modo, el quemador se convierte en una parrilla. Y el tercer modo, Turbo, es adecuado para los casos en los que se necesita cocinar los alimentos lo más rápido posible. El gadget utiliza combustible natural, es decir, ramas comunes que se pueden encontrar en las cercanías. Otras ventajas adicionales incluyen la resistencia a la humedad y la capacidad de convertir el calor en electricidad para cargar los aparatos. Durante el funcionamiento, el cuerpo externo del dispositivo no se calienta, lo que aumenta la seguridad de uso. Light Water Si se observan las estadísticas, resulta que la persona promedio utiliza unos 250 litros de agua fría al día. Por supuesto, cuando nos encontramos en la naturaleza, lejos de un sistema de suministro de agua conveniente, este número se reduce significativamente. Pero aún así, el agua potable es imprescindible. Por esta razón, deberías cargar el dispositivo Light Water en tu mochila. Convertirá el agua de río, de lluvia o de lago en agua limpia y apta para el consumo. El diseño del filtro es fácil de usar y se parece un poco a un grifo convencional. El usuario debe poner un tubo en el río, otro en la botella y esperar. Una sola carga de Light Water es suficiente para proporcionar a una persona 100 litros de agua limpia. Se tarda poco más de un minuto en llenar una botella de un litro. Cabe destacar que el dispositivo mata casi el 100% de las bacterias y microorganismos en el agua. Te mostrará dónde está el norte y te ayudará a marcar los árboles para no perderte en el bosque. El gadget contiene un mini kit y una cuerda lo suficientemente fuerte para secar la ropa. Los fósforos resistentes al agua son responsables de la ignición del fuego y las pastillas especiales son responsables de la purificación del agua. Hay anzuelos, una cuchilla, un espejo de señalización, un silbato, una sierra de hilo e incluso una bolsa para un litro de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!